Así es, es un trabajo integral que lleva adelante la Municipalidad de Salta, en donde todas las áreas, a través de una asesoración de la doctora Betina Romero, están abocadas a lo que es el control, el acompañamiento, obviamente el trabajo preventivo, aquellos fieles que asisten a la Catedral Basílica, teniendo en cuenta lo que será la entronización de nuestras sagradas imágenes. Un personal que habrá una distribución, no solamente con los distintos inspectores de tránsito, a través del área de la Secretaría de Movilidad Ciudadana, operadores y preventores, a través de lo que es la Secretaría de... Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgo que tenemos a cargo, como así también los anfitriones que forman parte de la Secretaría de Turismo e inspectores a través de espacios públicos. El resguardo del orden, el resguardo del acompañamiento a cada uno de los fieles, será a partir del día 22, cuando cada uno de ellos, los devotos, asistan a lo que es la entronización de nuestras sagradas imágenes. Así, fundamentalmente nosotros tenemos que tener en cuenta las medidas preventivas, no solamente con nuestros chicos, sino también con nuestros adultos mayores. Estas variables climáticas obviamente hacen que tengamos una alerta, sobre todo al momento de subirse o bajarse la presión a nuestros abuelos. Sabemos que la concurrencia será masiva. Y también le pedimos a nuestra comunidad que sea consciente, que sea respetuosa, teniendo en cuenta los distintos pasos y los cortes que vamos a establecer a través de la municipalidad. Y también teniendo en cuenta lo que son los accesos a la Catedral Basílica, las rampas, las vías de acceso, no colocar una moto, una bicicleta que pueda llegar a entorpecer el tránsito de los peatones, sino también que perjudique o termine originando algún tipo de accidente a aquella persona que venga con un bastón, con un trípode o una silla de ruedas y que pueda tener la accesibilidad a lo que es el Templo Mayor. En ese aspecto le pedimos mucha prudencia y respeto a nuestra comunidad. Así es, habrá un trabajo de acompañamiento, habrá un trabajo de asistencia, ya a través de la Secretaría de Movilidad Ciudadana se brindarán los detalles de los cortes que tendremos en cada una de nuestras intersecciones para el transporte público, en lo que representa la visita a instituciones públicas, privadas, porque ya desde la Catedral Basílica comenzarán con los cronogramas establecidos para poder llegar a la fecha de nuestra festividad mayor. Sí, un día. Efectivamente ya comienzan las actividades fuertes, todo lo que sea el milagro, porque este es el inicio y cada semana se va incrementando. El día sábado se hace la entronización, nosotros este día a las 13.30 comenzamos con lo operativo. A las 14 seguramente estará cortado lo que es la calle Subiría en Casero, la calle Mitre en Belgrano, Mitre en España. En la calle España y de Anfune va a haber un filtro, lo mismo que en Alvarado y Buenos Aires. Esos son los lugares donde vamos a tener presencia a partir de las 14 y permanecer hasta que termine la entronización, creemos que 7, 19 o 20 de la tarde. Así que recomendamos a los conductores, si van a entrar por ahí, tener paciencia, organizarse con tiempo y si pueden evitar, evitar sectores. Eso va a ser a partir del 26 que comienzan las visitas de los niños de las escuelas a la Catedral. Ahí se va a habilitar un corredor, sobre todo parada de los vehículos que transportan los niños. En lo que es Buenos Aires, entre Alvarado y San Martín, en ese sector vamos a permitir la parada para que puedan bajar, descender y en algunos casos parar algunos. Y después también vamos a dar unos lugares en la calle Mitre, los que vienen de la zona sur, para lo que van a hacer subiría. Y los que vienen del norte van a estar en la Mitre, entre General Güemes y Belgrano. Ahí van a poder parar, descender los niños y si hay espacio quedarse algunas. Y el resto buscar en otros lugares hasta que pueda volver a buscar de vuelta a los niños. Eso es lo que buscamos permanentemente, tratar de que la congestión vehicular no aparezca y buscar la seguridad para todos aquellos que van a caminar y seguramente serán muchas personas que van a empezar a caminar en estos sectores. Gracias. 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 Gracias.